y ahí qué pasa gente qué tal cómo estás bienvenido a la nueva tienda gente tenemos por aquí nueva tienda con nueve skin nueva skin gente mirar 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 esto oye gírate bro 9 skin mil doscientos pavitos gente mil doscientos pavitos una mochila se llama blindado está guapa me mola me mola más que más hay aquí la tienda nada interesante la verdad salió esto vuelto a salir el electro todo y nada gente gente que la gente que no esté utilizando micro declarador chavales recordar que es youtube 93 deciros que si no utilicen mis códigos no vais a ganar ninguna partida en fortnite y nada por aquí tener que iba a decir a que mañana habrá directo que mañana hay nueva actualización y mañana pueden que metan también un gesto nuevo vale y cositas nuevas así que chavales espero que os haya gustado la tienda de hoy si es así dejar un pedazo de like y si soy nuevo suscribiros al canal y nos vemos en un próximo vídeo adiós